...y sobre todo una riqueza en la manera de atacarlo, podremos analizarlo, vamos a disfrutar muchísimo. Y enfrente llega un Milan en grandísima forma, con un francés y formato jugador de Champions, un Teo Hernández que está demostrando de ser la versión del Alavés, un Chanaloglu que ha vuelto a ser el de la Bundesliga, un Nanterevich con una media gol espectacular, muchísimos argumentos. En cuanto a alineaciones, cinco cambios en el Sassuolo, De Zerbi suele cambiar mucho. El 19, el 5 a 0 a Bergamo, que es italiana en la primavera del Milan. Ojo de nuevo al Sassuolo dentro del área. Y cuando lo ves ahí con una lesión a la rodilla que tiene. Al área, después de un espacio, el espacio espectacular de Chanaloglu. Ha empatado con la Juve con 10 durante casi 70 minutos en el partido de vuelta de Copitalia. Le ganó a la Roma. El balón es bueno, el espacio, Anterevich, Anterevich buscaba. Aquí yo habitualmente, Luis Muriel, ahí va Berardi. Berardi busca el disparo a las manos del guardameta Gianluigi. Tanto en su estadio como fuera, donde ha conseguido marcar dos goles contra el Napoli en San Paolo. Del Inter contra la Roma, en la última jornada, ahí va Berardi. Este rol en las redes sociales y sigue con esto. El Inter de Frankfurt, sigue insistiendo el Milan, Zlatan Ibrahimović y es falta muy peligrosa y Allen no faltan canciones. Ahí va Ibra, lanza al sueco, Ibrahimović arriba. La pelota no acabó de caer, se lamenta, por lo tanto, el ex recibe el croata Rebich. Va a sacar el disparo, ahí está Rebich. Arma el tiro a las manos del guardameta. Es curioso, si analizamos en 10 años, es verdad que hubo un cambio. Por ejemplo, hay mucho interés por parte de un tal loco. ¡Ojo! El remate. Bueno, pues ahí tenemos el primero, precisamente de Zlatan Ibrahimović. Marca el Milan el primero, la asistencia fantástica por la derecha. Y marca su sexto gol de la temporada. Champions, que es el gran objetivo. ¡Ojo a Ibrahimović, Ibrahimović, saca el disparo ahora! Entra y vamos a ver si acaba su carrera en el Hammerbiera. He dicho a Halmstad, he hecho confusión con los nombres suecos. Bueno, vaya entrada que se ha llevado ahora el bueno de Zlatan Ibrahimović. Lo trae no por la derecha. Centro al área, buscando a Ibrahimović, no falla. Va rápidamente a portería, llega rápido, llega de forma vertical. La gran lástima en conducción. ¡Ojo! El remate a punto de marcar el segundo, con ese testarazo. Cerquita a C... Insatisfacción al ser sustituido. Balón por la derecha para Mastodonte, como es el gran Zlatan Ibrahimović. Los centros laterales y el doble pivote. El doble pivote ayuda mucho. Son jóvenes y hoy pues están claramente... Ficó para la Champions, el Milan podrá vender su zona. Toma, fíjate dónde están, Rebic y Zalemakers. ¡Ojo al disparo arriba! Este y en el duelo físico con Ibrahimović. Nos pueden acompañar en esta retransmisión. Balón al segundo palo. El remate ahora muy centrado de Zlatan Ibrahimović. Cuando repliega el Milan, pues consigue ser compacto y limitarizar también una plusvalía. Porque en los balances de los clubes siempre hay que mirar eso. Y sobre todo, pues no han echado de menos a Suso. Balanta seis puntos por debajo de la Juventus. Al que le quedan 12 en juego. Solo un desastre tremendo. Acabaría con... El cambiarse de pasillo, poder combinar. ¡Ojo al remate! A punto de sorprender ahí Caputo. Cabeceando prácticamente sin saber ni dónde estaba la portería. Tener su gran oportunidad el delantero de Altamura y aprovecharla. ¡Ojo! Porque el VAR... Vamos a ver. El árbitro que se va a consultar al VAR. Así que puede ser un momento importante del partido en este minuto 40 prácticamente. 19. Ahí está Caputo. Marca Sassuolo. El primero para el cuadro de Roberto de Servi. La celebración que quizás no está a la altura del disparo de Francesco Caputo. El gol de nuevo para el ex delantero. Ojo ahora el disparo desde la frontal. El tiro ha golpeado en un compañero. Y mala suerte por lo tanto ahí para los Nero Verdi que... Finalizar las jugadas como en Cagliari y fíjate dónde estaba. Fíjate dónde estaba. Estaba ahí buscando la espalda de Cagliari. La respuesta y ahí está el crecimiento de Locatelli. Jugando por la derecha de nuevo Elsa Sassuolo. Le intenta mult. Seguro con una decisión... Algo extraña como siempre ha sido. Ese hashtag volver es ganar. Por ejemplo nos pregunta Dani Pérez de Ovanos. ¿Qué le pasa? Vamos a ver si encuentra Rebic. Zlatan, 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 Zlatan. ¡Qué van! ¡No! ¡Gol! ¡Lazo de Zlatan y Brahimovic! Y así llevamos más de 20 años. Asistencia al espacio. ¿Y qué? Señalado en los dos goles y otra acción. Combinando con Raspadori. Dentro del área busca el disparo. Vamos a ver uno contra uno. Intenta reaccionar el Sassuolo. Balón al corazón del área. Despeja la zaga del Milan. Y ojo que este puede ser un momento que marque un antes y un después en el partido porque... Después de ese triple cambio en el descanso. Ahí va Zlatan y Brahimovic. Se le escapa. Milán que quiere seguir marcando goles. Quiere seguir demostrando todo lo que tiene arriba. Tico Berardi. Balón por la derecha. Muy pasado. Será Sacket. No parecía tener dificultades el jugador ex del Real Madrid. Trae la Juventus para tener a un jugador que... ...e incluso a la Juventus cerca de ganarle. No hay falta. Estos 10 que salían... Ojo el disparo a las manos de Donnarumma. En Italia y... Esencia europea esta temporada. Pelota por la derecha. Muy larga. Cara a cara en ese bonito duelo también entre dos excompañeros. Ojo al disparo. Ahí estaba... Ese balón al espacio. Ojo no hay fuera de juego. Puede empatar el Sassuolo. El disparo de Caputo. Donnarumma se quita la pelota de encima. En cualquier caso... Complicados en Laguna para el fútbol. Pero hay un proyecto. Hay un proyecto de... Ojo la acción por la derecha. El balón atrás para Ibra. Ya estaba engatillando. Buscando el hat-trick. Pero le han dejado... Ante Revic dentro del área. Ya buscando Salemakers. Post-lockdown le ha hecho mucho daño. Le ha hecho mucho daño. No ha conseguido. Y lo curioso es que... Que le ganó a la Lazio. Histórico equipo de los años 80. Que se está también reconstruyendo. Después de muchos. La Serie B. Pienso que la Serenitana tiene menos. Zlatan puede sacar la pared. Ahí vamos a ver. Zlatan ha llegado finalmente tarde al disparo. Él solito se cocinó esa jugada. Y contadas con el Milan. Ahora se abre un nuevo horizonte. Ojo a Chalanoulu dentro del área. Le han robado la cartera en el último suspiro. Al ex del Bayer Leverkusen. Ha funcionado. Ha llevado el barco. Próxima temporada también de esos históricos. Que buscan estar en la Serie. Con el Milan. Ahora mismo buscando el tercer gol del encuentro. David Calabria. Intentando ser protagonista por segunda. Problemas físicos. Debe ser evidentemente. Balón dentro del área. Busca el remate. Vamos a ver Zlatan Ibrahimović. Gran protagonista del Milan. Buscando la figura de Frank Joven. Que tiene que mejorar en ese sentido. En un campeonato duro. Vamos a ver mañana de qué es capaz la Fiore. Que, ¿cómo se llama? Debutó muy joven en el underrecht. De lateral derecho. Derecho. Makers juega en corto. El disparo de Benazer. A punto de marcar el tercero ahí. El ex del Empoli con un zurro. El balón a espacio. Vamos a ver si puede llevarse esa pelota. 4,5 entre los tres palos. Ha mejorado una barbaridad después del break. Antes eran 9,8 y 3 entre los tres palos. Así que. Es porque el puesto lateral derecho. Ojo. Es un puesto. A lo largo. Buscando ahora meter la puntita del pie. Jurisic. Que se lleva la pelota. Y también. Pelota para Frank. Que sí. El disparo. Puede marcar el Milan. Vaya doble. Triple intervención del guardameta. Andrea Consigli. No hace falta. No hace falta. Vaya doble. Vaya doble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.